¿Necesitas hacer un regalo para estas navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a tu hogar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas navidades lo tenemos en Escape Regalo. Palomares y felices fiestas. Viendo este pimentón que tengo aquí yo creo que ya se pueden hacer una idea de dónde estoy. Pues hoy hemos venido al Serranillo porque se celebra la final del tercer concurso de tortilla de patatas. Ya por aquí tenemos tanto a los bares como a los miembros del jurado como a los patrocinadores. Una reunión de todo este programa donde vamos a decidir quién es el ganador. Y yo ya tengo unas ganas de saberlo así que comenzamos. Aquí en esta mesa podéis ver las cinco tortillas que han sido finalistas de este tercer concurso de tortilla de patatas. Aquí a mi izquierda tengo al jurado, a Agustín, a Víctor, a Juanfran y a Javier que van a ser los encargados de catar estas cinco tortillas. A ver cuál es la ganadora este año. Chicos, muchísimas gracias por venir a todos y yo daros paso ya porque ya están listas para que las catéis calentitas, recién hechas. Y nada, a por ellas. Muchísimas gracias al Serranillo por acogernos un año más. Bueno, gracias a vosotros por venir, ¿no? Da gusto ver la tienda con este ambiente y ver estas tortillas con esta pinta, pues la verdad que también apetece mucho. Nos están dando un poco de gula, ¿no? Ellos aquí comiendo. Y hasta ahora, pues más. No sé cómo te gustan a ti las tortillas, para que tengamos así un poco de referencia. Hombre, a mí me gusta la de mi madre. Bueno, mira, es que contra eso no puedo pelear. O sea, ahí ya no puedo hacer nada. La mejor es la de mi madre y después la de mi mujer. Bueno, lo están viendo en casa, ¿no? Claro, por eso. Mi suegra también lo hace muy buena. También, el barre para casa, como es normal. La de mi madre es bien, muy bien. Muy rica, muy jugosita y además con cebolla y tal, como a mí me gusta. Bueno, y para los que no te conocen, ¿el Serranillo dónde te tenemos y qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues tenéis la tienda de toda la vida, que es la de... Mira, aquí hay una foto. Aunque estamos en la tienda, en la Plaza de la Inmaculada, esta es la tienda del Conde Luna. En la Plaza del Conde Luna, que lleva abierta, pues si Dios quiere, 94 años dentro de... Te vas a decir, ¿cuántos años ya? Porque yo ya perdo la cuenta, yo no sé cuántos llevas. El 26, si Dios quiere, y nos dejan el gobierno y tal, llegaremos a 100 años. Y en esta, en la Plaza de la Inmaculada, 8. ¿Y aquí qué productos tenemos en el Serranillo? Hombre, pues todo el mundo sabe que el rey es el pimentón y luego la reina la aceituna, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, somos especialistas en bacalao, muy buen bacalao, muy buenas conservas, muy buenas conservas de pescado, conservas de león típicas, tanto vegetales como tal, dulces de león. Y bueno, y últimamente pues estamos haciendo cositas nuevas, estamos preparando también platos preparados para llevar a casa. Entonces tenemos todos los días, menos los lunes, hacemos cocido, hacemos todos los días una ensaladilla natural que está gustando mucho. Y bueno, y luego pues dentro del mundo de las aceitunas y tal, pues desde las más básicas hasta los pinchos que hacemos, gildas de anchoa, pepinillos rellenos, aceitunas rellenas artesanas, bueno, yo creo que un poco, pues... ¿Me estás dando una de ideas para la mesa de la cena de Navidad? Pues de eso se trata, de eso se trata, ¿no? Pues mira, tomamos buena nota para la cena de Navidad, todos tus productos nos los apuntamos, también reservar de vez en cuando un poco y muchísimas gracias una vez más por venir a... Gracias a vosotros. Por hacernos tu anfitrión. Encantado de que se haga esta fiesta aquí. De Vega Instalaciones Comerciales. No podías faltar en la final, no podías faltar. No podías faltar en esta ni en ninguna. De Vega Instalaciones Comerciales todos los años con nosotros. Siempre con la tortilla de León. Y con los hosteleros de León. Y con los hosteleros de León siempre. Para los que no os conocen, ¿qué es de Vega Instalaciones Comerciales? Una empresa dedicada a la venta e instalación de maquinaria de hostelería, industria y alimentación. Además, disteis un premio en uno de los... de la selección que hicimos uno de los días. Hicimos un premio, sí. Siempre colaborando. Eso, es que además, qué importante es ayudar un poco a los hosteleros, ¿verdad? Hace mucha falta, además, aquí en León. ¿Cómo pueden contactar contigo? Simplemente por teléfono. Tenemos la oficina justamente encima del Serranillo. ¡Jolín! Estás en casa. En casa. Si rompemos el techo, estamos justamente arriba. Bueno, tampoco vamos a hacerle obra hoy al Serranillo. Y nos ha abierto aquí un poco gratuitamente, tampoco vamos a hacerle obra, ¿no? Muy bien. No, no, no le vamos a hacer obra. Pero mira, ya sabemos dónde encontrarte. Venimos aquí al Serranillo y justo encima te tenemos a ti. Ahí tenemos la oficina y luego en Lonzonilla el almacén. Sí, porque todo ahí arriba no te entra. Todo ahí arriba no entra, no. ¿Cómo te gusta a ti la tortilla? Ya que hablamos de tortillas. Me gusta con cebolla y poco grasienta. Bueno, pues este año, pásate por ahí atrás, pruébalas y luego me cuentas a ver si han acertado o no. Te voy a probar y luego te cuento. Seguro que han acertado. A ver si estás de acuerdo, oye, no sé. Bueno, además ya está otro... Mira, pero esto ha sido a gusto hacer programas. Con brindis da gusto. Jolín, nos traen la cerveza aquí. No nos falta de nada. Bueno, pues muchísimas gracias por venir un año más y nos vemos en la próxima. En la próxima, vosotros. Pues la Casa del Embutido. Te hemos sacado de tu oficina habitual y te hemos traído aquí al Serranillo hoy para que nos hables un poco de la Casa del Embutido, porque habéis estado todos los días con nosotros y hoy además entregáis algo del premio. Sí, pues entregamos un premio y bueno, pues la Casa del Embutido es una tienda que está en la calle La Rúa, 21. Es una tienda de productos típicos de León y de Embutido y luego pues también tenemos productos gourmet, que porque sea gourmet no quiere decir que sea más caro. Todo además producto de la tierra, producto de León. Son productos de León, sí. Que ahora me imagino que tendrás la tienda ya un poco navideña. Sí, ahora tenemos la tienda ya un poco navideña y de cara a Navidad estamos regalando unas papeletas a cada cliente para el sorteo de una cesta de Navidad que está valorada en 600 euros. Y pedazo de cesta, porque si pasáis por delante de la tienda está ahí en el escaparate que te ocupa tres pisos de cesta. Y cuéntanos un poco el mecanismo para participar, porque tú entras a comprar con cualquier compra, ¿verdad? Sí, eso es. La gente entra a comprar y con la compra ya le damos la papeleta. ¿Y luego esa papeleta tiene que ser con...? Luego el sorteo se realiza con los cuatro últimos dígitos de la lotería de Navidad. O sea que si van a comprar a la casa de un tío guarden ese tique porque tiene premio seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. No sé, ¿cómo te gusta la tortilla a ti? Te lo voy a preguntar ya también por curiosidad. A mí me gusta hecha, ni muy hecha ni cruda, lo normal. Bueno, pues luego también seguro que algo nos dejan para probar, así que nos quedamos por aquí un ratín y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Pues el vino que estamos catando hoy es el tuyo, es de Bodegas Tampesta. De Bodegas Tampesta, sí. Espero que os guste. ¿Qué tiene tu vino que nos gusta tanto? Bueno, es un vino muy auténtico, solo elaboramos monovaritales con las variedades autóctonas de aquí de la zona, Alvarín y Prieto Picudo. Todos los vinos son denominación de origen y bueno, tenemos una producción muy limitada, cuidamos mucho todo el proceso de elaboración, la materia prima, la uva. Así tenemos vinos blancos con crianza en barrica, incluso algunos con largas crianza en barrica, unos tintos con mucho cuerpo, muy estructurados, como el Golantinto, que recientemente ha ganado múltiples premios. Es el mejor vino de la Feria de Productos de León, hace apenas un mes, el mejor vino de la Feria de Productos de León a nivel provincial. Ganó, hace dos días estuve en el Casino de Madrid, hice una cata porque fue medallador en el concurso de Pequeñas de Hoz, también ganó un premio en Argentina. Bueno, es un vino muy serio. Para la gente que quiera ir a veros, a conocer las bodegas, ¿dónde estáis para que vayamos a veros? En Maldevimbre, encima además, ahora que lo dices, hacemos visitas guiadas, explicamos todo el proceso de elaboración. Aparte, bueno, nosotros somos una bodega pequeña y es una atención y un trato muy directo, que o les atiendo yo, les atiende la bodeguera, les explicamos todo, no tengo ningún secreto, se cantan vinos. Ahora es muy buen momento para visitar la bodega, porque tenemos todas las nuevas añadas en rama, entonces tienes la oportunidad de probar un vino totalmente en rama, en bruto, sin filtrar y sin nada. Bien salido del horno. Claro, entonces es algo muy interesante. Pues aquí nosotros hemos regalado tanto en la quinta, si no me acuerdo bien, ya tengo un cajaleo de días en la quinta, y aquí en la final también se van a llevar un lote de tus vinos, así que muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos, por estar con nosotros en este tercer concurso de tortillas y por estar hoy en la final. No se puede faltar. Pues muchas gracias. Pues aquí en familia habéis venido de Cafés Kamali, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando? ¿Te lo estás pasando bien hoy, eh? Además hemos tenido una cantidad de gente aquí comiendo tortillas, ¿ya las has probado? No. Pues hay que ir a probarlas, ¿vale? No. ¿Luego? Bueno, sí. Que sí, hombre, ¿cómo que no? Ya verás, luego voy yo contigo y las probamos. ¿Os gusta la tortilla en casa? Sí, sí nos gusta. Además, Cafés Kamali es uno de los que dio un premio en una de las, creo que fue en el cuarto, ya no estoy segura, y también está en el lote de productos finales. Te voy a preguntar, ¿qué tipos de cafés tenéis en Kamali? Mogani, Datil y Kamali. Y Kamali, y los tres están en el lote de productos que se lleva el ganador de hoy. Así que muchísimas gracias por venir a la final, por estar aquí, por venir todos y nada, que disfrutéis del día. Gracias. Pues SMF, que este año ha estado con nosotros en este tercer concurso de tortillas, además uno de los días pudiste venir de jurado y catar también para tener esa doble experiencia. ¿Qué te ha parecido el concurso? Muy bien, la verdad que está muy entretenido, es muy divertido y, por supuesto, otra gastronomía de León que, como muchos productos, es algo que gusta todo el mundo y que todo el mundo está encantado con las tortillas. Hombre, la tortilla de patatas, es que a quien no le gusta la tortilla de patatas es difícil, ¿eh? De toda la vida, por supuesto que sí. Además, aquí hemos tenido un poco variedad. Ha habido para todos los gustos también. Y ha estado difícil. Es muy difícil, yo que estuve en el jurado es muy difícil, porque al final no todos tenemos los mismos gustos, a unos nos gustan más pasadas, a otros menos. Y es una situación difícil, que al final tienes que decidirte por quién, a quién das el voto, pero no es fácil, no, no es fácil. Vosotros, además, en SMF entregasteis uno de los premios de estos días y estáis también en el lote final de productos. Por supuesto, hay que colaborar con los hosteleros y patrocinar la gastronomía de León. ¿Qué SMF, en SMF, perdón, para los que no te conozcan? Bueno, una empresa de distribución. Nos dedicamos a vender, aparte de la marca helados frigo, pues todo tipo de productos congelados, refrigerados, quesos embutidos, un poco de todo. Ahora también para navidades, eso nos viene bien. Pues sí, ahora es una época fuerte para nosotros, de productos afortunadamente ricos, pues todo el marisco, todos estos pescados buenos, todas estas cosas que hay ahora. Porque el congelado no va reñido con la calidad, en absoluto. No, por supuesto que no. Afortunadamente, el concepto que se tiene congelado de antes, afortunadamente no es lo que era, y cada vez los productos son mejores y de mejor calidad, mejores cámaras, mejor el tratamiento, no tiene nada que ver. Eso es verdad, ha cambiado muchísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte el próximo año. Muchas gracias, aquí está bien. Tenemos a Ramón por aquí buscando sus botes de la huerta de Fresno, ¿verdad? Claro, en un escaparate como este. El escaparate ya es bueno, pero si el lugar dentro del escaparate es mejor, pues mejor que mejor. Polina, a lo largo de los cinco programas hemos repartido esa salsa tuya tan famosa. Esa fragua de la huerta, ¿no? Me dicen que pica. Pica, pica. Pero ¿y el saborín que le da a las cosas? El saborín es muy bueno y muy sano. Y está claro que al que le guste el picante, la aprueba y la compra, la consume. Con lo cual, pleno. Bueno, ¿qué tienen los productos de la huerta de Fresno? ¿Qué tienen especial? Bueno, en especial es fácil, después de casi 25 años que llevamos, subespeciales que son buenos. La calidad, los productos naturales, ausencia de químicos. Bueno, la huerta que tenéis en esos pueblos, por Dios. La huerta hace falta hortelanos. Si la hortaliza se transforma, generan valores añadidos. Los valores añadidos se ponen al mercado si la gente lo acepta. Nosotros hemos visto la salsa a lo largo del programa, pero ¿qué más productos pueden adquirir de la huerta de Fresno? Pues ahora mismo la huerta de Fresno tiene referenciados 32 referencias, 32 productos distintos. Nuestro buco de insignia sigue siendo el pimiento asado, el pimiento entrecrayado, la salsa de tomate de mansilla, los porrefresno. A partir de ahí una línea de platos preparados, mermeladas y un montón de productos nuevos, como el humus y los garbanzos con gambas. Y este picante, esta fragua de la huerta de Fresno. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos durante esta edición y espero verte en la próxima. Es un placer. Yo siempre que pueda echar una mano a la divulgación de los productos de aquí de León y de los locales de élite que hay, adelante. Ahí estará la huerta de Fresno y estará Ramón Bodega. Pues la mejor alubia que nos ha estado acompañando en todos los programas con sus garbanzos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues gracias a vosotros también. Pues nada, ahí estamos y siempre que podemos colaboramos. Claro. Háblanos un poco para la gente que nos conozca qué es la mejor alubia. Nosotros estamos en versiones del páramo. Somos una familia de productores que ya hemos estado sembrando legumbres toda la vida y ahí andamos. Tenemos muchísima calidad. Nosotros a lo largo del programa hemos visto los garbanzos porque es una de las cosas que regalábamos a nuestros bares. ¿Pero qué más tenéis? Pues tenemos varios tipos de puer de alubias, como es la de riñón, la canela, como unas 10 o 12 variedades. Todos tienen recetas para todo, ¿eh? Todos, todos, todos. Todos tienen recetas. Seguro que vosotros lo sabéis unas cuantas y con unos cuantos trucos. Pues sí, hombre, algunas tenemos. Las tenemos en la página web, tenemos ahí algunas recetas y bueno. Y hablemos un poco de tortilla porque vas a Catar. ¿Tú qué buscas? ¿Qué te gusta en la tortilla? Pues yo la tortilla normal, la de toda la vida, vamos. Y aunque tenga cebolla, pues no me importa. Pero bueno, que no tenga muchas cosas más. Bueno, pues muchísimas gracias por apoyarnos, por estar todos los años el tercer ya concurso de tortillas. Gracias a vosotros. Y nada, disfruta el día. Pues muchas gracias a vosotros también. Bueno, vamos a seguir por aquí porque aquí tenemos a más gente. No, 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 no. Hombre, ¿te vas a escapar el último día? No, es que me llamaban. Ahora mismo, justo. ¿Qué tal? ¿Y los huevos los has traído? Sí, claro, un premio. Claro, es uno de los premios que repartimos hoy al ganador de este tercer concurso de tortillas. A ver quién gana. Nos lo han puesto difícil, ¿eh? Sí, sabes tú que sí. Sí. Más de 25 bares hemos visitado. Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más. Sí, alguno más, sí. Han quedado cinco y hoy, a ver, ¿quién da...? Hoy lo vais a tener difícil, yo creo. Ya están allí las cinco colocadas para que vayáis ahora a catar, ¿no? Va a ser difícil, va a ser difícil. No os peguéis ni nada, ¿eh? Si tampoco hace falta. No, el que gane, gana y ya está. Así que... Bueno, háblanos un poco de los huevos camperos para los que nos están viendo, para los que no los conozcan. Pues nada, como ya sabes, huevo de gallina, ajedad y libertad, alimentado naturalmente. Y nada, bienestar animal que produce el mejor huevo de león. Mira, es que lo dices, se lo trae ya preparadito. ¿Dónde podemos conseguir esos huevos? Pues aquí por León hay muchos establecimientos y luego mucha hostelería de León los consume. Pero por aquí, por el centro de León, muchas tiendas los tienen. Pues por mi parte y por la del concurso, muchísimas gracias por acompañarnos todos estos días. El año que viene nos volveremos a ver. Tú te iba a decir, repetiremos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ya tengo aquí a los cinco miembros del jurado. Bueno, tú te hemos puesto ahí complementario, ¿vale? Ellos han sido los que han decidido quiénes son los finalistas, en este caso los cuatro, y el quinto, el ganador. Así que Agustín, tienes uno de los diplomas, así que dinos quién es uno de los finalistas. Bueno, pues el primero es el Bar Escorpios. Un aplauso, por favor. Nos hacemos una foto de rigor con el diploma. Seguimos por aquí, Javier, tienes el siguiente diploma, ¿verdad? Pues eres el encargado, ¿quién es el siguiente finalista? Un aplauso, Ritchio. Un aplauso, por favor. Nos hacemos la foto también. Víctor, un paso al frente. Bar Orlis. El Orlis, por favor, muchas gracias. Un aplauso. Cuarto y último finalista, Juanfran, ¿te toca? Bueno, este es la final. Uno y otro. Uno de los dos es ganado. Bueno, pues el finalista es Bar Azul. El Azul, enhorabuena, un aplauso. Bueno, pues el finalista es el Bar Lorca. Por tercer año ha concursado y este año te ha tocado, José. Enhorabuena, José. Ponte aquí en el medio. Bueno, lo primero de todo que te debo decir, enhorabuena por ese premio. Muchas gracias. ¿Te ha costado? ¿Te ha costado? Pero hoy ya ha llegado. Yo he intentado hacer rizar el rizo, como se dice. Lo que dije el año pasado y, a ver, oye, al final quien la sigue la consigue. ¿Qué truco tiene tu tortilla para que haya ganado este año? Siempre, con mucho cariño. Siempre. Eso que no falte, nunca hay que cocinar con cariño, ¿verdad? Mucho tacto y, oye, ponerle empeño a las cosas. No solo en la tortilla, porque tú vas a tu bar y no hay tortillas solos. Es que tienes allí para comer todo lo que quieras. Sí, tenemos un montón de tapas. Además, son tapas de cazuela también y ahora con las sopas de ajo y todo lo de invierno. Bueno, a ver, te hemos dado un diploma. Pero es que además te vamos a dar todo este lote de productos que tenemos aquí, que te llevas ya para tu bar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya tienes algo porque fuiste finalista y algo tienes, pero oye, mira, aquí tienes una amplia, más amplia selección de productos. Pues muchísimas gracias por participar, lo primero, porque es importante participar, por ganar y nada, por hacernos esa maravillosa tortilla que nos ha encantado a todos. Pues, hombre, espero que a la gente se anime y vaya a probarla y, bueno, pues muchas gracias. Agustín, ¿qué tal ha sido la experiencia este año? Bueno, pues muy buena, sobre todo por la cantidad de establecimientos que habéis conseguido seleccionar. El nivel ha sido altísimo. En la final lo hemos pasado muy mal para dar un premio, pero bueno, solamente puede quedar uno. Y ha estado fenomenal. Enhorabuena a la productora. Le decía yo a Víctor, no os peleéis, no os peleéis para elegir el ganador, que tampoco es para tanto. La verdad que ha sido muy difícil, como dice Agustín. Y yo quiero agradecer a todos los que no están hoy aquí, que podían haber estado. O sea, me quiero acordar de todos los que podían haber llegado a la final, porque nos ha costado mucho trabajo el decidir la final, los finalistas y hoy el ser el ganador de todos los finalistas. Claro, ¿cuándo será la siguiente? ¿Tienes ya en mente algo? La prepararemos más o menos un poquitín antes de Semana Santa, 2020. Es buena fecha para sacarla, porque en Semana Santa nos movemos mucho por León. Así es. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tercer concurso de tortilla de patatas de este año, con el Bar Lorca como ganador. Pero yo antes de irme quiero recordar a todos esos bares, más de 25 bares que hemos visitado y que se han quedado por el camino, los cuatro finalistas, por supuesto, pero todos los demás bares también, porque esto, además de un concurso, es una forma de probar tortilla, de probar los establecimientos de León, de conocer bares, de conocer nuestra gastronomía. Así que nada, nos despedimos y nos vemos el año que viene, que yo me quedo aquí, tomando una cervecita. Ayer me ha correspondido dar el premio de la tortilla, la mejor tortilla de esta temporada y hoy venimos al Bar Lorca a ver cómo es el día a día aquí en la calle Colón, en el número 37. Entrando desde la Condesa en coche, pues lo primero que nos encontramos y si no, pues en numeración, el último local que hay a mano izquierda. Vamos a ver a José que está ahí ya, pues haciendo tortillas, que es lo que sabe hacer. Bueno, a la tercera la vencida, ¿no? Hiciste la primera participación, el primer año, el segundo finalista, el tercero premiado. Ya tocaba ya. Ya tocaba. Y me dio tiempo a entrenar, mucho. Bueno, aquí venimos al Lorca, venimos a estar con José y aquí a estas horas ya llevas un montón de tiempo trabajando, ¿no? Sí, sí, abrimos a las seis y cuarto, seis y media de la mañana y ya empezamos con los churritos, las tortillas y preparando las tapas de mediodía. Aquí se hacen los churros, se hacen con la churrera que tiene la churrerita esta de pared de apretar. Y luego a continuación, la primera tanda, cuatro tortillas de golpe. Sí, 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 que ya marcharon hace un rato, ahora ya llevamos un par de ellas más. Ahora ya ir renovando, ¿no? Sí, sí, sí. Va pasando el día y luego, pues siempre a mediodía la tortilla siempre hay de tapa, de ración y luego otras cosas. Hoy, por ejemplo, ¿qué toca? Pues hoy, mira, tenemos patatas con bacalao y el chorizo que siempre lo tenemos, el chorizo al vino, que le encanta a la gente. ¿Y luego qué vais, cambiando? Sí, cada día de la semana se pone una tapa de cazuela distinta ahora en invierno. Y bueno, hay también embutidos, siempre tenemos algo más por ahí para reforzar, por si acaso. Aquí tenéis cuatro cosas, pero cuatro cosas que vais variando y que además son estupendas para venir a tomar, para probar un bocado o para tomar una ración. Porque cualquier cosa de estas se puede tomar una ración, ¿no? Podemos pedirlos un plato. A usted le apetece tomar una ración de patatas, hay también callos con garbanzos normalmente, ahí tenemos también oreja con alubias. ¿Hay un arroz que yo no he jugado? Sí, sí, los viernes siempre tenemos arroz, siempre tenemos arroz. Oye, una cosa, lo de la tortilla, que es lo que nos ocupa hoy. La tortilla ha sido un éxito, viene siendo un éxito estos tres años que has participado. La tortilla, que la podemos encargar aquí, ¿cómo es una forma muy peculiar que pides tú para encargar la tortilla? ¿De huevos? ¿Cómo es? Pues hombre, yo por unidades, yo se me dicen de 10 huevos, desde 8 hasta 12, de momento. Tendré que comprar sartes más grandes si queremos de más huevos. Es decir, aquí tú dices, quiero una tortilla de 4 huevos, no, perdón, de 8 huevos, de 10 huevos, y esa es la medida que se toma aquí. Es normalmente eso, como hago mis medidas, porque, bueno, lo he estipulado así desde que empecé a hacerlas y las medidas las tengo así calculadas, entonces, es como lo hago. Para 4 personas, por ejemplo, para quedar bien, ¿qué tamaño tendría que ser? Pues una de 10 huevos, una de 10 huevos quedan perfectamente, sí, 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 un pinchaco bueno, bueno. O sea, una tortilla contundente. Bueno, pues aquí tenemos la tortilla ganadora de este año, ha sido ya finalista. El primer año, bueno, pues fue el año de a ver qué pasaba, el segundo año fue finalista y el tercer año un merecido título que habéis llevado y que ya sabemos dónde encontrarla. Estamos en la calle Colón, en el número... 39. Número 39. Entrando en coche, pues al principio, según entras desde la Condesa, y si no, pues al final de la calle a mano izquierda. Eso mismo es. Aquí estamos. Un buen vino que nos pone para que nos recomienda un Valle Gooding de Tierra de León o un Bierzo, y si no, pues al que quiera Rioja, pues también es Rioja. Mismamente, sí, sí. Y si no, una buena cerveza, ¿no? También tenemos una variedad buena de cervezas. Pues aquí tenemos una cita indispensable en la tortilla. Desde las seis y media de la mañana ya podemos venir a disfrutar. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a tu hogar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo.